Bienvenidos al canal. Vamos a preparar un guiso de merluza con patatas. Si te gusta la receta no olvides suscribirte y házmelo saber en comentarios. ¡Comenzamos! Para prepararlo vamos a necesitar 900 gramos de merluza, yo lo he tenido congelado pero lo he puesto a descongelar, 8 patatas medianas, 4 ajos, medio pimiento verde, una cucharada de harina, perejil, pimienta negra, zumo de un limón, vino blanco, sal y aceite de oliva. Vamos a poner a calentar el aceite y vamos a sofreír el ajo y el pimiento verde que previamente hemos troceado lo más pequeño posible que podáis. Una vez que lo hemos sofreído le añadimos la cucharada de harina, lo mezclamos todo junto y le añado el zumo de limón y el vino blanco. Removemos Añadimos un poco de agua porque si no te va a quedar un poquito espeso para que se disuelva todo bien y incorporamos en este caso un poquito de pimienta negra. Volvemos a remover y le añadimos las patatas. Lo vamos a cubrir de agua. Yo siempre suelo dejar un dedo o dedo y medio por encima de las patatas porque luego tenemos que añadir el pescado. Incorporamos el perejil y lo vamos a poner con la sal. Removemos y lo dejamos cocer hasta que la patata se quede blandita. Lo puedes probar con un cuchillo. Una vez que ya la patata esté blandita le vamos a añadir la merluza que ya hemos troceado previamente. La colocamos para cubrirla con el agua. Si veis que está poco le podéis añadir un poquito más de agua y probar de sal. Y lo dejamos cocer 5 minutos más hasta que la merluza se nos vaya quedando blanca. Una vez que ya esté blanca lo apagamos y lo retiramos del fuego. Y tiene esta pintaza. Está buenísimo. Se hace súper rápido. Es súper sano. Y apetece un montón. Os animo a que lo probéis y que si os gusta me dejéis vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por seguirme y os espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!